Grupo de Oro Presenta La plaza cívica donde iniciaremos nuestra campaña Ya tenemos varios invitados ya confirmados Entre ellos la presencia de los diputados locales Raúl Morón Orozco Y el diputado local Antonio García Cornejo Además estará nuestro candidato a diputado local Roberto Andrade Tenemos la confirmación de todas las comunidades de nuestro municipio Que estarán ahí acompañándonos ese día Será un, creo yo y espero primeramente Dios, un gran evento Donde a pesar de que nos dejaron el horario más incómodo El horario de la comida Yo creo que tendremos un lleno en la plaza cívica Estaremos esperando alrededor de dos mil personas El abanderado del partido de la revolución democrática A la alcaldía de este pujante municipio del poniente de Michoacán Aseguró que los sondeos de preferencia electoral Lo ubican como el favorito para dirigir los destinos de su pueblo natal Las encuestas así lo revelan Nos posicionan arriba del PRI Nos posicionan 10 puntos arriba del PRI Y nos posicionan 14 puntos arriba de Acción Nacional en este momento Yo creo que somos contundentes La gente ve nosotros la mejor propuesta Para nosotros es un honor estar representando A nuestro partido de la revolución democrática Así como el partido del trabajo Que vamos a una coalición Y como lo hemos manifestado Llevamos una planilla ciudadana Y con los ciudadanos y con los amigos Estaremos conviviendo ese día Con imágenes de Leopoldo Hernández Información de Isaac Reyes Agencia Cuadratin